hola amigos pues vamos a empezar una serie de vídeos de un curso básico de windep vamos a empezar por los tipos de datos petición de uno de los suscriptores del canal entonces nos vamos a saltar un poquito lo veremos más adelante en otros vídeos la introducción y diferentes partes de lo que va a constar el curso pero ahora en este momento vamos a ver los tipos de datos bien pues vamos a ver los tipos de datos con los que podemos trabajar en windep los tipos básicos de datos que nos podemos encontrar en el código código que desarrollamos o que podemos ver de otros desarrolladores son tipos de datos variables que son variables tipos de datos constantes que son constantes a lo base de datos y objetos y propiedades propiedades de los objetos todos estos temas que vamos a ver para ser un enfoque didáctico con lo cual vamos a limitar mucho o limitar bastante la información que vamos a ver es decir hay muchos más tipos de datos pero vamos a ver lo que son los básicos con los que podemos trabajar bien las variables tenemos entero real moneda tipo alfanumérico o cadena tipo fecha y tipo lógico esos son los datos básicos y esto no lo vamos a encontrar tanto en variables por ejemplo aquí vemos unos ejemplos número entero is int ese cadena es string número real es real número moneda es currency de fecha es de tipo de fecha es de tipo date y el b lógico que es de tipo booleán tipo lógico booleán es que puede tener dos valores puede tener dos valores o true o false es decir cada uno de estos tipos de datos tienen un dominio sobre los que operan hay un dominio de datos en un rango de datos sobre los que operan y fuera de ese rango pues no pueden tener esos valores no pueden mantener esos valores dentro de su de su contenido la variable por ejemplo en una variable de tipo entero como número entero no podemos almacenar una cadena como hola o en una variable de tipo de fecha de tipo fecha de tipo date simplemente podemos almacenar datos que son fechas no podemos almacenar ni números ni cadenas veamos unos ejemplos entero pues un ejemplo de entero es el 34 un tipo de cadenas es sola un tipo real es 123 puntos 76 con 43 céntimos un número de moneda ocurrencia es 12 con 32 una fecha es 01 01 de 2020 y lo que ya habíamos dicho que los valores booleanos pueden tener o true o false esos dos valores o 0 o 1 o verdadero o falso a nivel de windep es true o false pero a nuestro nivel conceptual puede ser cualquiera de esos dos valores de hecho cuando veamos si trabajamos con ficheros xml pues cuando se hace la conversión desde el fichero xml a los datos a los tipos con los que trabaja windep va a trasladar el 0 o el 1 que tengamos en el fichero xml a true o false bien pues eso hemos visto las variables que ocurre con las constantes pues que es idéntico es decir el tipo de constantes pueden ser de cualquier tipo de estos ocurre de forma semejante con los campos cuando definimos un campo de una base de datos entre todas las opciones que hay estos son los tipos básicos con los que generalmente trabajamos y con las propiedades de los objetos ocurre algo semejante de nuevo es decir las propiedades pues en el tipo entero pues por ejemplo posición dentro de la pantalla de un objeto de un control de un control estático en la posición x y en la posición y el tamaño que puede estar expresado en píxeles serían enteros pero también puede estar expresado en centímetros con lo cual sería un valor real la propiedad de un objeto que sea de tipo que trabaje con algo de valores intercambiables de monedas en de conversión de euros a dólares de dólares a pesos etcétera de euros a pesos podría trabajar con algún valor con alguna propiedad de tipo moneda propiedad de tipo cadena o alfanumérica evidentemente por ejemplo el nombre el nombre de la del objeto la fecha por la fecha de creación y el valor lógico por ejemplo si está activado si no está activado si está visible si no está visible podría ser diferentes opciones bien ahora lo que vamos a ver esto sobre windep bien aquí tengo un menú que hemos creado para este curso básico y entonces vamos a ver los tipos de datos vamos a ponerlos de los tipos de datos dentro de este de este botón vamos a irnos al código bien aquí vamos a ver vamos a crear las variables en el número entero is int int s cadena de tipo string un valor real 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 num moneda is currency fecha is data y el lógico is boolean bien una vez que he ido introduciendo estos datos esto a estas variables windep ha puesto unos caracteres delante del número delante de de la variable del nombre de la variable esto permite saber el tipo de datos que va a contener la variable no es obligatorio pero es conveniente de esta forma podemos indicar o saber solo viendo el código una variable que tipo de dato va a tener en su interior bien una vez que tenemos eso pues asignarle valores tan sencillo como el número entero 34 hay un comando que vamos a ver mucho durante este curso que va a ser la función trace o el procedimiento trace ya veremos ya veremos la diferencia entre procedimiento y función que no es tanto no es tal cual la diferencia ya veremos bueno pues vamos a ver el procedimiento trace o la función trace ya veremos la diferencia repito de entre procedimiento y función aunque ya adelanto que en windep es nulo no hay gran diferencia de hecho es que no hay ninguna diferencia pero eso lo veremos más adelante bien la función trace lo que hace es displayarnos en pantalla sacarnos una ventanita donde vamos a ver la información que estamos exhibiendo la información que estamos poniendo entre los paréntesis lo vamos a poner en un entero y cerramos el paréntesis vamos a ejecutar este formulario para ver cómo funciona tenemos warnings puesto que hay variables que no estamos utilizando todavía y bien aquí los tipos de datos entramos y aquí vemos el 34 que es la información que hemos exhibido aquí podemos poner esto es un entero y como eso podemos hacerlo para todas las variables bien podemos coger todo este código duplicarlo con control d y con alt y la flecha acomodarlo en el sitio que queramos recordemos duplicar el código con control d eso control d nos permite duplicar el código que tengamos seleccionado las la cantidad de líneas que tengamos seleccionadas y con alt más las flechas para arriba o para abajo podemos hacer que coger el código y subirlo para arriba o subirlo para abajo el bloque que tengamos seleccionado y ahora lo que vamos a hacer es darle valores un número real es igual al 12 345 número de moneda es igual a 23 con 32 céntimos una fecha es la fecha de hoy y un código lógico es el true o el false otro un momento era el primero lo ponemos aquí bien porque he puesto fecha de este tipo a través de una función porque fecha es uno de los del tipo variable que winded trata un pelín diferente el tipo date y que quiero decir con esto pues que al tratarlo de esa forma un tanto diferente lo que hace siempre es una conversión es decir fecha que es una variable de tipo date como le asignamos un valor a esa fecha pues a través de funciones podemos hacer de fecha es igual a string string tu date y poner la fecha 01 01 2020 y en qué formato pues podemos representar como día a día mes mes año a año o dd mm y y tenemos un montón de formatos que le podemos adaptar yo habitualmente lo dejo así y hay otra posibilidad de asignarle fecha a la variable fecha que es a través de una cadena como winded trabaja la conversión implícita de valores asignados al tipo de la variable esto ya lo veremos más adelante de fecha le podría asignar el valor 2020 el año primero el mes y el día vamos a ver para que no haya dudas 24 esto es el 24 de enero de 2020 y ahora vamos a desplayarla vamos a desplayar la información para eso es selecciono esto y control d control d control d control d control d control d esto es esto es una cadena y le pongo escadena y le pongo escadena número real una fecha y le pongo de fecha y le pongo de fecha la variable no lo que escribimos en pantalla es el valor moneda lo que escribimos en pantalla es el valor moneda lo que nosotros internamente hacemos uso de las variables pero lo que escribimos en pantalla no es una variable es un valor generalmente y por último el logico es un valor un valor lógico bien vamos a ver cómo funciona esto y qué es lo que nos arroja ejecutamos el formulario tipo de datos bien esto es un entero esto es una cadena hola mundo esto es un número real 12.345 esto es una fecha 2020.0124 esto es un valor moneda 23.32 y esto es un valor lógico 1 aquí hay dos puntualizaciones es el tipo de fecha la fecha ya hemos visto que nos ha puesto 2020.0124 o sea el año el mes y el día y segunda puntualización el valor lógico ha traspasado el valor true a 1 lo que estaba hablando antes bien veamos un poquito más en detalle estos temas podríamos pensar que me ha exhibido 24 o sea 2020.0124 porque es lo último que le ha asignado bien ahora no le voy a asignar esto le voy a asignar string to date pero bueno voy a cambiarle el día para que sea identificable el día, el mes y el año vamos a ver vamos a ver que nos enseña ahora en el valor fecha en el valor lógico ahora le voy a poner false en fecha ahora me enseña 2020.0117 y valor lógico 0 fecha 2020.0117 y valor lógico 0 el valor lógico ya estamos viendo como está cambiando en cambio la fecha seguimos viendo que nos lo exhibe así pues que ocurre que esa es la forma en que WinDev trata las fechas y como las mantiene el en memoria lo mantiene como el internamente como una cadena año mes y día y trabajar con ellas tal cual para que nosotros lo veamos nosotros para asignarle una fecha hemos tenido que eh hacerlo a través de una función pues para exhibirlo tenemos que utilizar otra función es decir que ocurre que metemos información en la variable fecha a través de una función para convertirlo en el formato que es fecha que la variable lo necesita y necesitamos sacar una información del tipo fecha en pantalla y lo hacemos a través de otra función como lo vamos a hacer pues en vez llamar a fecha directamente vamos a convertir en vez de utilizar la función string to date pues bueno WinDev es bastante intuitivo en todas estas cosas y entonces va a ser date to string veamos que es lo que nos saca ahora ya nos saca la fecha 17.01.2020 solo un último apunte y es tener claro que la información que metemos en fecha funciona de la siguiente forma es decir nosotros tenemos el valor fecha por ejemplo 01 no 17.01.2020 a continuación lo convertimos con una variable digo una función string de fecha que nos va a arrojar el 17.01.2020 para ser coherentes estos los pasos que hacemos hacemos un primer paso el valor de la variable que le queremos asignar 17 de enero 2020 lo convertimos a través de una función se lo asignamos a la variable fecha y luego cuando queramos sacarlo ese es el valor que tiene fecha tenemos que hacer a través de datos string 4 y si volvemos en pantalla el punto 5 que es la información bien amigos esto es una una breve introducción al tema de los tipos de datos en variables lo veremos en un próximo vídeo veremos constante veremos diferentes tipos de de datos y estructuras que podemos trabajar en windows esto lo vamos a comentar para que nos quede aquí y nos vamos a ver en un próximo vídeo espero que se haya entendido todo si cualquier cosa no se ha entendido por favor me lo dejáis en los comentarios y yo intentaré aclarar cualquier duda al respecto y a continuación pues nos vemos si quieres en un próximo vídeo un saludo 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 un saludo